Y cuando mire a tus ojos, ¿a dónde irás tú? Hay una estrella en mis noches, que brilla en azul Paisajes desolados, son todos como tú Romances siderales, mi amor refrescarán Reflejos de acafeceres, se miran en mí Escenas tristes, tan tristes, como quieras tú Serás como una crema, no me untaré de ti Perfume tan barato, no entrará en mí Música Copiando bailes de moda del sesenta y tres Sortijas tan rutilantes, en dulces clubes Por mucho que lo intentes, nunca podrás ser él No bastan con sus gafas, si dentro no se ve Serás como una crema, no me untaré de ti Perfume tan barato, no entrará en mí Música 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 Música